La princesa Diana habría aconsejado a Kate, duquesa de Cambridge, sobre los protocolos y sobre cómo hacer lo que pensaba que era correcto, cree uno de los confidentes de la difunta realeza. La princesa Diana y Kate habrían disfrutado de la compañía mutua, según la confidente y sanadora de la difunta princesa de Gales, Simone Simons. Si hubiera estado viva para conocer a la esposa de su primogénito, Diana también le habría enseñado las cuerdas y le habría dado consejos sobre cómo navegar en la firma, agregó la fuente. En particular, habría aconsejado a Kate sobre cómo comportarse en lo que respecta al protocolo real, cree el confidente. La señora Simons le dijo al Daily Mail, Diana habría amado a Kate porque tiene los pies en la tierra y entiende a William de adentro hacia afuera. Cuando se miran tienes la sensación de que un millón de palabras pasan entre ellos. Estoy seguro de que Diana y Kate habrían sido buenas amigas, puedo verlos salir juntos, reírse y disfrutar de la compañía del otro. Al igual que William, Kate, tiene un gran sentido del humor. Ella habría explicado que no siempre es fácil llevarse bien con la familia real y que cuando se trata de protocolos, debería hacer lo que creía correcto y lo que se esperaba de ella. Creo que eso es lo que ha hecho Kate. La señora Simons se hizo amiga de la princesa Diana después de que se conocieron en el centro de medicina alternativa de Ale Clinic. Diana, que habría cumplido 60 años en julio de 2021, murió en un accidente automovilístico en París en 1990. El príncipe William conoció a Kate en la Universidad de Sant'Andreus en 2001, y se cree que comenzó a salir con ella solo unos meses después de desarrollar una fuerte amistad con ella. Tanto Kate como el príncipe William se aseguran de que sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, crezcan sabiendo sobre la difunta princesa de Gales. El príncipe George, la princesa que se reunió en la historia de Anupestad CINDA DE ANSOCIÓN, que se veía en la historia de Anupestad CINDA DE ANUSIÓN, y se veía en la historia de Anupestad CINDA DE ANUSIÓN, CINDA DE ANUSIÓN SESTAMOS CINDA DE ANUSIÓN Y LUNCHO, La 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 La